¿Qué son los retrocesos de Fibonacci? Que posiblemente realizará un par de divisas dentro de un rango. Los números clave en la compra-venta de divisas son el 38%, el 50% y el 61%. Imagínate que un activo se encuentra en una tendencia alcista en la que asciende desde 0 hasta 1000. Una vez que el activo alcanza los 1000 puntos, ¿cuál será su retroceso? Es decir, ¿cuánto caerá antes de reanudar de nuevo la tendencia alcista? Utilizando los números de Fibonacci podemos descubrir cuánto será el retroceso que debemos esperar después de que la tendencia alcance su límite superior. Es decir, imaginemos que el precio está haciendo el movimiento alcista desde el nivel 0 hasta el 1000. En este momento se ha comprado muchísimo y el precio ya no resulta atractivo para seguir haciéndolo. ¿Hasta dónde caerá el precio en caso de que la tendencia haya interés en que continúe siendo alcista? ¿Hasta qué nivel caerá para luego retomar la tendencia alcista? Pues para esto se puede usar los retrocesos de Fibonacci. Matemáticamente los retrocesos de Fibonacci funcionan así. Nivel 0, nivel 1000 y comienza el retroceso. En primer lugar nos vamos a encontrar con la línea del 38.2%. Esta línea calcula el 38.2% del tamaño del movimiento significativo del precio. Si el tamaño del movimiento significativo es de 1000 puntos como hemos dicho en el ejemplo, entonces el 38.2% son 382 pips. Aquí tenemos el nivel del 38%. Y el retroceso para llegar a él será entonces, si ha ascendido 1000 pips, el retroceso será de 382 pips. Con lo que se espera que el activo retroceda a 382 puntos desde el pico. Según esto entonces el precio caería hasta este nivel, aquí volvería a ser atractivo y comenzaría nuevamente la tendencia alcista. El siguiente nivel interesante sería el del 50%. Esto significa que el precio recorrería, si el recorrido máximo fue de 1000, el recorrido en este caso sería de exactamente 500. Es decir, este movimiento de pullback devolverá la mitad del recorrido que hizo alcista para luego retomar la tendencia en la misma dirección. En este caso caería hasta aquí y retomaría la tendencia alcista. Hay más niveles interesantes. El siguiente interesante suele ser el 61,8%. El 61,8%. Eso significa que el precio caería 618 pips antes de retomar la tendencia alcista. Caería hasta aquí. Aquí el precio se volvería muy atractivo para reiniciar las compras. ¿Verdad profesor? Por complejo que pueda parecer, estos cálculos matemáticos no tienes que realizarlos tú. Los hace automáticamente tu plataforma de trading. Para sacarlo en el MetaTrader no tienes más que pulsar en este botón. Es la herramienta de Fibonacci. Exacto, el que tiene la F chiquitita. Y se hace clic desde el punto más bajo, arrastrando, hasta el más alto del movimiento. Como puedes ver aquí, hay otros niveles aparte de los que ya hemos mencionado. Está el 38,2%, el 50%, el 61%. Aquí está el 23,6%, aunque es un nivel menor. Y habitualmente por aquí suele estar el 8,6%. Antes de explicar cómo desarrollarlo, mencionar que los retrocesos de Fibonacci no dan señales de entrada por sí mismos. Los operadores que quieran ingresar utilizándolos necesitan obtener confirmaciones. Por ejemplo, que ocurra un patrón de velas en el nivel de Fibonacci X en el que esté incurriendo el precio. Los traders también pueden obtener la confirmación utilizando una gran variedad de otros indicadores. Como por ejemplo, que en el mismo nivel en el que está el 38% pase una media móvil. O que el mercado se encuentre en sobreventa en el nivel del 50%, etc. Bien, vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo dibujar las líneas, sea tendencia alcista o bajista, y cómo interpretarlas. Vamos a ir pasito a pasito. Básicamente en tres pasos. Primero, debes indicar el punto más bajo de la tendencia. Puede ser tendencia o puede ser el último movimiento del precio. En este caso, tenemos aquí un movimiento alcista. Debemos detectar el punto más bajo y el punto más alto del movimiento presente. A continuación, cargamos la herramienta de Fibonacci. Y las cargamos desde el punto más bajo hasta el más alto. En este caso están los niveles extra del 23% y del 78%. Personalmente no me gustan, así que yo suelo quitarlos. Tanto aquí como en el MetaTrader no hay más que seleccionar la herramienta, doble clic, botón derecho, editarla. Y en el apartado de niveles puedes quitar o añadir aquellos que quieras. Estos son los niveles de Fibonacci claves en base a los cuales deberás buscar oportunidades potenciales para ingresar en la operación. Es decir, si consideras que la operación va a seguir siendo alcista, el precio puede caer hasta uno de estos niveles para que vuelva a volverse atractivo para volver a comprar. Puede que el precio baje, baje. Y si el precio llega hasta este nivel, es un nivel de Fibonacci. Muchos operadores lo utilizan. Recuerda que lo que hacemos es intentar buscar motivos para entrar, que la mayoría de los traders también estén pensando en ellos. Aquí podemos buscar un patrón de velas que impulse el mercado al alza. ¿Que este nivel es roto? Bueno, pues podemos esperar en el 50%, 61% o tal vez el mercado está dando la vuelta y regresa a la baja. No sería raro, la tendencia general parece que es bajista. Una vez hecho esto, simplemente dedícate a observar la evolución de la operación. Ha roto el nivel del 38%, ha roto el del 50%, estamos aquí ahora mismo en el 61.8%. Nivel en el cual, si te fijas, aquí hubo una resistencia que luego se convirtió en soporte. Lo cual nos indica que aquí hay una confluencia. Una confluencia de una resistencia pasada, soporte futuro. A la vez el nivel de Fibonacci coincide con el 61.8%. Si aquí ahora localizamos un patrón de velas al cista, podríamos entrar. Parece que está reaccionando, no termina de irse al alza. Esto podría ser un engolfin. Este podría ser un engolfin bullish. Aquí pudimos haber tenido una morning star. Parece ser que aquí está habiendo compradores. Con interés de que el precio no baje más. Y sobre todo, que les parece que la rebaja es lo bastante como para iniciar compras. Finalmente el precio se ha ido al alza. Como estás viendo, pensar en porcentajes es muy importante. Por suerte, no tenemos que calcular nosotros los niveles, sino que automáticamente nos lo calcula la herramienta. Sin embargo, repito, es muy importante acostumbrar nuestra mente a pensar en porcentajes. Bien. Es por ello que vamos a remarcar un momento más. Momento principal. Es este. Desde el 0 al 100. Entonces nosotros lo que hacemos es dividir este movimiento en zonas de interés. ¿Dónde puede interesar a los compradores entrar si quieren que la tendencia siga siendo alcista? Puede ser al nivel del 38%. ¿Por qué ese nivel? Bueno, si un movimiento ha sido relativamente corto, es decir, si hay un impulso con relativa poca fuerza, puede que necesite poco retroceso para convencer a nuevos compradores. Al 50%. Esto ya implica que el precio va a recorrer la mitad o va a devolver la mitad de lo que ha ganado en el movimiento principal. Es decir, tienes un producto que vale 10 dólares. Si lo rebajan a 8, ¿volverías a comprarlo? ¿Eh? He dicho 8, 5 dólares. Por otra parte, si por ejemplo ha tenido un impulso muy fuerte, un movimiento a lo mejor de 100 o 200 pips, puede que necesite rebajarse mucho más para volver a ser atractivo. Puede que necesite llegar hasta el 61,8%. Sin embargo, si el precio cae por debajo de ese nivel, habitualmente se considera que hay una reversión del precio y que es probable que devuelva todo, que cambie la tendencia y que ya llegue al 100% a devolver el 100% de lo que ganó, incluso que la tendencia sea en este caso bajista. Esta explicación funciona exactamente igual para los mercados bajistas. Fibonacci es igual para todos. Este video ha sido grabado para TradingUnited.es. Si te gusta, puedes hacer clic en me gusta. Y si lo quieres compartir con un compañero, en compartir.